Hay un poco de llano que salga, y Dios tiene los ojos y no, en el cual, en este momento, difícil será poder olvidar tus ojos que tanto amé. Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más te volveré. Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más te volveré. Dichoso de aquel que pueda dejar tu boca llena de amor, ya de mí que me diera la flor que con el frío del olvido bailó. Ya de mí que me diera la flor que con el frío del olvido bailó. Agüita que corre, se va, ya se va, y tal vez ya nunca le alcanzó. Agüita que corre, se va, ya se va, y tal vez ya nunca le alcanzó. Agüita que corre, se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. mi paz me lo volando irá hacia ti, sobre tu cabello dormirá, mi paz me lo volando irá hacia ti, sobre tu cabello dormirá. Todo es ilusión, pero para qué, si ya nunca volverás. Mañana seré para ti, ya no sé, da solo un recuerdo y nada más. Mañana seré para ti, ya no sé, da solo un recuerdo y nada más. Tus ojos ven un razón y ni en tus labios hay. Agüita que corre, se va, ya se va, y tal vez ya nunca le alcanzas. Agüita que corre, se va, ya se va, y tal vez ya nunca le alcanzas. ¡Gracias!